¡SAN! Uno. Ríndase inmediatamente. ¿Alguien ha visto a este joven? Se llama Sean Flynn. Para el imperio robótico, ocultar fugitivos es un delito grave. Mirad sus implantes. Están como conectados. ¿Y entonces? Lo estoy controlando. Tenemos que hacer algo. No lo entiendes. La lucha terminó. Se acabó. Espera a ver lo que Sean puede hacer. Él cree en esto. ¿Puede controlar los robots? Esto es solo el principio. Debe ser capturado vivo. Podemos volver a luchar. No puedo hacerlo solo. Entregad al chico. No me cogerás ni a mí ni a mi hijo. Vendrás conmigo. Si te digo por qué han venido los robots, me lo suplicarás. No puedes salvar el mundo entero, Sean. ¿Eso crees? No descuido. No no es! ¡No! Robots. La invasión. Próximamente.